Apenas tenemos horas en la función. En el día de ayer, pues, nos manejamos con lo que fue la despedida del coronel Cárez Félix, la entrega de mando, tanto con algunas personalidades y autoridades del entorno acá, como también con el personal policía comilitar que convergen aquí, en lo que es la policía turística en Verón, Punta Cana. El comandante, ¿de dónde hacia qué? ¿De dónde viene esa zona turística? ¿De dónde viene? ¿En qué lugar fue trasladado hacia qué? Esa zona turística. Anteriormente nos desempeñábamos en la policía especializada también de tránsito, en seguridad vial de carretera y hasta hace unos días estábamos en la policía preventiva en el departamento de la provincia de Maná Mirabal y ya teníamos desde el 30 del mes pasado perteneciendo a la policía turística de nuestra nueva designación. ¿Cuáles son los nuevos planes que tiene el coronel René Luna para esta demarcación? Bueno, como le decía hace un rato, apenas tenemos horas en la función, ya comenzamos a hacer las coordinaciones para hacer ciertas reuniones con el sector turístico de aquí de la zona. También de la mano vamos a comenzar a ver algún tipo de debilidades y la continuación del trabajo que venía desempeñando el coronel Osvaldo Pérez Ferri. Entre esos trabajos que usted dice que van a seguir continuando, hemos visto que en largos tiempos han venido desarrollando algunos, no todos, como decirlo directamente, algunos en plural y algunos, no todos, han querido hacer cosas que no están indebidas, algunos dicen que sí, otros dicen que no, de la playa, la zona. ¿Qué trabajo traerá el nuevo comandante a la zona de la playa? Fíjese algo, en lo que concierne a nosotros como policía turística, nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad, como su nombre lo indica, del turista que nos visita. ¿Entiendes? Las normativas, cualquier tipo de normativa, pues la dirige el Ministerio de Turismo. Y simplemente nosotros lo que hacemos es velar porque se cumplan. A nosotros la misión que tenemos en este momento, por instrucción de nuestro director general minero nacional, es elevar la condición de los miembros de la politud aquí en la zona. Vamos a incrementar sobre la marcha el número de agentes y sobre todo transparentar el trabajo. Y sobre todo trabajar en la percepción de que nuestros clientes, en este caso que son los turistas, que son los que reciben el servicio que nosotros brindamos de seguridad, pues que sientan ciertamente, al igual que los operadores de turismo aquí, sientan el apoyo en cuanto a los de seguridad. Se ha dicho, Coronel, que tiempo atrás se ha estado pidiendo más efectivo para la politud en la zona. ¿En qué posición se encuentra esa situación? Hay un personal que está recibiendo entrenamiento en este momento. Al momento de que concluya su capacitación, pues va a ser diseminado no solamente aquí, sino en otras áreas, tanto en la región sur como en la región norte. Recuerde que es un personal de policía, pero que recibe un entrenamiento específico en lo que concierne a lo que es la policía turística. ¿Algún mensaje coordinado para la población en el sentido general que está acá encrabado en este distrito turístico? Bueno, yo soy un policía que ya he de 30 años en la policía. Tenemos algún tipo de experiencia. Y hemos venido con todo el empeño del mundo de hacer un buen trabajo. de no defraudar a la población acá de la provincia de Altagracia. Porque hablamos simplemente de bávaros, pero realmente tenemos la responsabilidad en todo lo que es la provincia de Altagracia. Muchísimas gracias, comandante. Amigos televidentes, hemos conversado en estos momentos con...